Hola que tal amigos de YouTube, aquí su comandante Mintun, señores con rollo por la tarde y este es el episodio número 14 y estamos aquí con los señores Cotto Motrix, Duxetiva y el señor Al Capón. ¿Qué pedo? Tiene prisa, 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 chingale, chingale, chingale. No, señores, no, 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 y este tema me lo pusieron varias personas por Twitter que quisieran que supiéramos o quisiera que habláramos sobre el tema del alcoholismo en la juventud. Un tema más. ¿Estoy escuchando la radio o...? AM todavía, ¿eh? Como AM, AM, AM. Radio AM, ¿por qué? Mueve la antena, mueve la antena. Me muevo para izquierda o derecha. Derecha, derecha. No, sí, sobre el alcoholismo en la juventud, ¿ustedes han pasado por eso o conocen a alguien o qué consejos podemos dar sobre ese tema? Tiene que decir, ¿qué consejos podemos dar para ser alcohólicos? No, 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 o sea, para no llegar a ese punto, diría yo, ¿no? Yo digo que todos los chicos tomamos, güey, ¿no? Es lo que digo, toditos. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Perú, tomamos este... La gente de Perú va a entender, esto es como un anizado, que es como un trago corto. Es como el vodka, pero barato, men. ¿El qué? Es como un vodka, pero barato, güey, o como un alcohol, una bebida alcohólica blanca, güey. Se le dice anizado. ¿Qué es el anís? ¿El anís? ¿El anís? ¿El anís? ¿El anís, pues? Imagínate una botella de alitro, te valía en esa época dos soles, que es menos de un dólar, güey. Esa cochinada tomamos en Perú antes, güey. Y lo mezclamos con tan, güey, o no con suco, güey. Anís, pues. Esa madre, si pega, cabrón, güey. ¿Y qué tal el pinche dolor de cabeza el día siguiente? Esa, güey, bueno, por ejemplo, yo cuando era chiquito tomaba eso, ahora que dices al Capón. Y sí, dolor de cabeza, este... Asco. Asco, güey. Vomitadera. Y vomitadera. Yo cuando estaba grande empecé a tomar el whisky, porque me decían que el whisky no te da nada de resaca ni nada. Y sí, güey, no es cierto. El whisky no te da nada de resaca, güey. Lo que te da resaca, ¿sabes qué, güey? El agua mineral. Si lo pones con agua mineral y eso es lo que te chinga. ¿El whisky con agua o solamente el agua directa? No, con agua mineral. O sea, si combinas whisky con agua mineral te va chingando. Usualmente así lo toma la mayoría de la gente, ¿no? Sí, yo lo tomo con agua sola, por ejemplo, con agua normal de la llave o de botella. Sin gasificar ni nada. Ya, puta, al día siguiente amaneces, pero chingón. Como sin nada. No te deshidrata, pues, no. ¿Tú, Cotomotres, qué piensas sobre el alcoholismo en la Juventud? Que está mal. Está mal, dame dos para llevar. Inevitable, pero, verga, es que inevitable, según los padres, como los... ¿Los crían? Sí, 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 güey. Por ejemplo, la primera vez que tomé una cerveza, mis padres no estaban conmigo. Yo estaba solo viviendo en México con una tía. Nos fuimos a una laguna, güey, que es como una laguna enorme y se llama Tuxpan. Igual que la de Baracus, pero... Este... No te vayas tú. No, es que, espera, está calentando la moto, está calentando la moto, espérate, espérate. Me tomé dos cervezas, güey, dos cervezas normales, del... De Corona. Verga con eso, tenía 13 años, güey. Pero ese no fue mi primer pedacío oficial, güey. Ya como a los 15 empecé a tomar ya, mamón, güey. Pero a usted nunca su mamá o a su papá le dio cerveza o algún alcohol de chiquito. No, no, a mí no. Sí, güey. Que yo recuerdo que con conciencia, sí, bien, no. A mí siempre me gustó, güey, se la arrebataba a mi jefe. Le decía, órale, un trago, un trago. Y si ahí estaba entrando un trago, papá, digo, ahorita se nota, ¿verdad? Pero yo diría que la familia como que decía... Yo digo que la familia en ese tiempo te decía, tómale un trago, mijo, como para que hicieras cara de... Ay, no me gusta. Y cuando estuvieras ganas, pues no te gustara. Bueno, pues en algunos casos no funcionaba. No funcionaba. Para que sepas, aprendas a tomar, me decía. Y no hagas el ridículo como tus tíos. Porque mi tío cuando tomaba, esos hacían... Bueno, ya estaban grandes, hacían escándalo, o sea, golpeaban la puerta. Típico tío... Borrachén. Dando a la madre. Tío violador. El famoso tío violín, pues, ¿no? Y me decían, no, no sé cómo esos pendejos. Y yo creo que era eso. A mí se me ayudó, ¿eh? A mí me gustó el típico macho que va a hacer escándalo, por ejemplo. Se viene quemando, tranquilo. Yo soy el payasito, soy siempre. El payasito. El payasito. La conexión de Duxa está llena, está llena. Sí, se está lleno, se está lleno. Ok, está lleno. No te vayas, no te vayas, Duxa. Típica porno. Bueno. ¿Estamos de vuelta? No. Hablo yo por mientras en lo que el Duxa... Regresa. El Duxa dijo algo muy importante, fíjate. Yo creo que el alcoholismo entre los jóvenes es el no aprender a tomar. El tomar hacia lo pendejo. Ajá, no saber cómo tomar. Porque, bueno. A mí desde muy chiquito me enseñaron, este... Por ejemplo, le dije, mi jefe no me habla de sexo nunca, güey. Pero puta, de vinos y licores a la verga. Y me empezó a explicar qué combinar con qué, qué no, cuánto se puede tomar, cuánto es lo normal y la chingada. Así bien, porque, pues, obviamente me iba a ir a estudiar solo desde los 15 años y, pues, no mames, iba a llegar, pero... Sabía que ibas a ir al huevo. Entonces, este... Digo, no les he dicho que siempre me he controlado. Me digo, se me ha pasado las copas unas dos, tres veces. Pero la mayoría del tiempo, o todo el tiempo, este... Siempre, siempre es un límite, ¿no? Ok, ya está aquí y ya, porque una más y espectáculos a full, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ese es el punto clave para aprender, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo tener un límite? Hasta cuándo, exactamente, sí, güey. Y si la neta no aguantas, mejor ni le empieces, ¿no? Porque, güey, es que si son tres copitas y rápido empiezan a hacer cada pinche vergüenza. Yo era el típico que tomaba, güey, a como los 16, 17 años. Y era bien tranquilo, güey. Tomaba, pues, siempre me tomaba cinco caguamas. Era lo máximo que llegaba a tomar en toda la noche, güey. Es una cantidad. Pero ya como a las dos, tres de la mañana ya estaba así, pero tranquilo, güey. Ya después, no sé, güey, hubo algo en mí que explotó esa chispita. No, güey, hacía un desvergue, güey. Y ponía, no, no, no mames, bailaba y no sé qué tanta mierda. Pero era por, no sé, güey, ya era un alcohólico total, güey. O sea, ya no paraba, güey. Yo ya no, y eso es lo que dice el alcapó en lo que estaba diciendo Duxa, que te dan probadita. A mí nunca me dieron mis jefes que, hey, pues, tómale. O que me dijera mi jefe. Hasta después, tiempo después, cuando ya tenía como 20 años, me dijo. Vente, vamos a echarnos unas chelas, güey. A los 20 años, güey, me llevó un botanero, güey, donde te pides cerveza y te dan botana, güey. Cada que pides cerveza, pides otra ronda y te llevan otra. Cacahuatitos. Está ahí, chico. O sea, güey, te dan comida por tomar, no mames. Es el paraíso, güey. Aguita, güey, tu caldito, güey. Tres chelas. Tres chelas, güey. No, no, no. Todo está ahí en chingón, güey. Había un lugar en especial ahí que le decían, este, la pancha, güey. Ahí la especialidad era que te daban mojarra, güey, a la segunda ronda de cerveza, güey. Aquí también, aquí. Pero, la señora que las preparaba, agarraba la mojarra y se la pasaba en la vagina, güey. ¿Qué? Y la conea, güey. Ah, qué verga. Yo nunca comí mojarra de esa, ¿eh? Por fuera del pantalón, una pinche vieja llena de escamas en la pancha. No, mamá. Sí, güey, un pinche pescado ahí en la chucha, güey. Qué verga. No, güey, es una mamada, güey. Dicen esa mamada, pero no, güey, no, no, no creo que hagan esa basura, güey. Típica historia urbana, ¿no? De la señora que se pone la mojarra. Neta, güey, neta, güey. Yo supe esa mamada, pero no creo, güey. No, mames. Y ella estaba chingón. A los 20 años, mi jefe tomó por primera vez así oficialmente, güey, conmigo, güey. Pero ya era un puto alcohólico. Ay, nunca me habló de que, ey, no tomes tanto. Nada más me regañaba, güey. Me decía que estaba bien mal, que no sabía tomar y que la verga. O sea, en vez de que me hablara bien, qué pedo, güey. Nada más me cajeteaba, pues así me seguí de alcohólico bien culero. Cambiaste el alcohol por Monster ahora, ¿no? Por Monster. A los 21 años, sí. Cambié el alcohol, dejé de tomar y ya llevo 9 años sin tomar. A la verga. Pero ahora tomé Monster. Es lo que digo, güey, cambié el alcohol por el Monster, güey. Sí, güey. Bueno, en mi caso, podría ser que a mí desde morrillo me decían, tómate un trago, pero en la forma de para que a mí no me gustara el alcohol o la cheve, güey. Me acuerdo, güey, que en los 15 años te daban, este... ¿Cómo se llama? Es que es como manzana que tiene un saborito, güey. Es una de sidra. Me acuerdo que me daban y decía yo, si me emborracho es culpa de ustedes. Pues típico morrito que no sabe ni más. Y la gente pues empezaba a re pinche chamaco, no sabe ni qué está tomando. Esa madre es jugo de manzana, ¿no? Pero las sidras tienen, güey. Tiene, claro. ¿Sí tiene? Bueno, pues yo decía, pues puta madre, entonces X, güey. Entonces, este... Esto sí es una verga. No, pero fui creciendo, güey. Y pues ya ves lo que hago yo. O sea, empecé a vivir yo solo con mi jefe. Él me decía, en vez de que te emborraches con tus amigos, con gente que no conoces o con pendejo que quiere que haga show, pues mejor ven y emborrachate aquí conmigo. Es lo que decía mi jefe. Güey, es que estrellan camionetas en árboles. Aparte también, güey. Mi despedida. Y este... Y desde ahí yo fui aprendiendo, ¿no? Así, si tomar o no tomar. Y pero pues la mera verdad, pues me fui por el lado equivocado. Y hubo un tiempo que la neta, güey. La neta hay que saber distinguir cuando uno ya tiene broncas, güey. Porque yo decía que tener un 24, un tener 24 en mi casa, o sea, un cada fin de semana. Ustedes son testigos que yo tenía un 24 de cheves en mi casa, güey. Cada fin de semana. Viernes, sábado y domingo, güey. Y a la resaca para el lunes, güey. Oye, pero tú te sabes comportar cuando estás borracho o no? Ah, no. Es depende, depende al límite, güey. Es depende al límite que ande de borrachas. Yo puedo contestar eso, pero no lo voy a hacer porque soy buena onda, güey. En el bull, ay, güey. La verga. Quítense que los aplana la verga. ¡Raja, güey! ¡Raja, raja, raja! ¡Raja, raja, raja! No, pero sí, ya fue cuando yo me fui dando cuenta de que yo ya como que tenía un problema. No, nada más ser, oh, tú eres alcohólico. No, un alcohólico no es la persona que chupe todos los días. No, el alcohólico siempre va a estar todo el día con una cerveza y va a depender siempre. Es como su agua, güey. Mucha gente, por ejemplo, nos dice, antes cuando jugábamos los cuatro y tomábamos, bueno, los tres, porque cuatro no toma, nos decían al alcohólico y les decía, eso no tiene nada que ver. Le digo, el alcohólico es el que siempre va a tener una cerveza a su costado siempre, güey. Va a depender de eso, o sea, va a enfocarse, prefiere tomar cerveza o alcohol a tomar agua. Es un alcohólico que está completamente ya, este, ya se puede dependiente. Dependiente. No, sí, no, que el alcohólico es alcohólico, que el dejo que se hace alcohólico. No, nada que ver. La neta, yo sí me consideraba que yo ya tenía un pedo, güey. Porque como que yo compraba, o sea, como que era mi rutina, güey. Viernes, sábado y domingo tener cheves y ponerme hasta la madre, güey. Decía mi familia, ¿qué pedo contigo, güey? Yo creo, bueno, ahí yo lo veo diferente, este, típico alcohólico. Yo he pasado por varias etapas. Pasé por una etapa muy cabrón donde tomaba casi diario y era una botella de vodka todos los días, güey. Y así pesado y tenía güeyes que me seguían. Este, el pedo sin ningún problema. Le dábamos diario, güey, diario, 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 buen cabrón. Y, este, después decidí, decidí bajarle porque uno de esos güeyes que era mi pinche brazo derecho lo mandaron dejarle a otro pinche lado, güey. Puta, mami. Y el otro güey que era el que nos acompañaba falleció de un paro cardíaco, güey. Y yo dije, ¡verga! Y, ¡fum! Le bajé. Para abajo, sí, güey, le bajé. No, y aparte, digo, ahí no era ni youtuber ni nada, este, estaba estudiando y todo. Pero, pues, sí era un pedo, güey, pero ya estaba casado, güey. Este, mi vieja, obviamente, decía, no mames. O sea, no porque llegara haciendo espectáculos, afortunadamente nunca llegué haciendo nada malo. Pero era de, no mames, o sea, todos los pinches días sales, güey, todos los días vas y chupas un chingo. O sea, qué pedo, cuídate, la verga. Y como que, pues, ahí cada madrazo te va bajando, ¿no? Pero, a veces, con la presión del trabajo, güey, todo eso. Yo sí soy de los, ¿sabes qué? Richela, riguroso el fin de semana, güey, pero mataste eso, güey. Y el pinche alcohol te relaja, de cierta forma. Sí, sí, sí. Te pone más happy, güey. Peor si estás en una fiesta o en un bad puta, peor, güey. Estás con un grupo de amigos, peor. Eso, un consejo básico, güey, esa mamada. Cuando vayas a tomar, vas con un amigo, güey, y ese amigo se va con otros amigos. Cuidado, güey, porque ese güey lo conocerá a tu camarada, güey. Otra vez, ¿quién se va con quién? No, digo, típico que te das con tu camarada, güey, y ese güey encuentra más, dice, que sus amigos, güey. Se van a chupar, se van a otro lado a chupar, güey. Te mandan a la verga. Y te mandan a la verga, aguas, güey. Mejor tranquilo, no tomes tanto, güey. Este, relájate, ve cómo está el asunto, porque a veces hasta te pueden agarrar a vergasos o... Lleva coca para que te pase el alcohol, lleva coca. No, 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 no se coca. Una latita, güey. Veinte gramitos de coca, te ayuda. Un veinte, un veinte, un veinte, un veinte. Una vez a nosotros nos quisieron robar, güey. Nos llevaron, este, un amigo con el que íbamos. Su hermano, güey, llegó y dice, no, pues vamos a tomar, güey. Y estos güeyes yo creo que querían droga. Ya. Y cuando llegamos a cierto lugar nos dicen, hey, pues saquen el dinero, güey. Y sáquenlo, si no ahorita lo robamos. Y decimos, verga, si venimos contigo, güey, qué pedo. Así como todos bien sacados de pedo, qué rollo. Dice, ahorita que vengamos, dice, les vamos a quitar todo el dinero. Ah, o sea, el vato. Y nos pelamos a la verga, güey. Ajá, el amigo de nuestro amigo, güey. Pero por la droga, pues, y ese pedo. No, güey, nos fuimos de ahí a la verga, güey. Imagínate, estuvíamos bien pedo, hasta ya lo pedo, ya no sabes ni qué rollo, güey. Y había una alberca y ahí, güey, imagínate, todo pinche ahogadorte, güey. No, en serio, güey, al que no creas, güey. La neta está cañón. No, está cabrón a la cosa también porque, como quien dice, yo ya, la neta sí tuve mi primer peda con mis compas y todo el pedo. Y ya sabes que yo era de los típicos que me chingaba mi pitcher, güey, así de ah, el que me gustaba hacer el show. Pero no, no estaba yo tan, o sea, sí sabía que lo hacía, pero no tan, como diría yo, así tan estúpidamente que no me acordara yo de lo que hice, güey. Pero sí era de las personas que me gustaba echar desmadres, pues son las personas que siempre me gusta hacer que se caiga la gente a risa o con cualquier mamá. Ya sea tanto en serio o me salga de chiripada, güey, o cualquier pendejada. ¿Sabes cuál también es el pedo cuando estás morro, güey? Que pasa con algunos de mis amigos, este, también es que les encanta el pinche espectáculo. Buenos para quedarse dormido, buenos para vomitar en las mesas, buenos para espantar a alguien de viejas y que les regrese una pinche cacheta. Hacen espectáculos los vatos, ¿no? Que los dejan colgados así en la reja de su casa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los demás pendejos se los festejamos. ¡Ala, vea, te quedaste dormido así, güey! ¡No mames, qué chingón! Vamos a seguir chupando, ¿no? Vamos a volver a chupar. Y siempre, a esos güey siempre los invitan de peda. Los que hacen espectáculos siempre los invitan. Siempre lo llevan, güey. Siempre haces sus pinches mamadas, güey. Te digo mi camarada ese, güey, que te digo que nos fuimos de pedos, güey. Y el güey según se fue a vomitar al lavabo, y el güey estaba lava y lava en la cara. Y dije, a la verga, güey, qué pedo, güey. Ya tenía rato ahí, güey, se seguía lavando la cara, güey. Y no, pues, había tapado el lavabo, güey. Con la vomita. Y ese güey se fue a la hoja, se lo acuerda, güey. ¡No mames, bien cura, güey! ¡Se lo está seco! Típico no tan seco. Hijo de la verga, güey. Sí, también yo tengo un problema. Bueno, sí, es un problema de que creo que cuando ando ya medio cuetón me gusta tirar bronca, güey. ¿Bronca o qué bronca? ¿Pelearte con tu... Sí, pelear. Creo, creo. Por lo que me han contado, creo, güey. Yo era un panchero, güey, también. Pero, o sea, es que son de las cosas que no me gustan que me miren feo y decir, qué pedo, puto, qué verga, güey. ¡Nabas, eh! Estábamos en julio y el tuntullo andaba medio pedón. Y en una mesa de al lado, güey, estaba festejando uno de los vatos que salían rebelde en la novela. Y el vato estaba como pendejo echando agua, güey. No mames, el tuntullo ya se quería cruzar a romperle su madre porque le cayó agua, güey. ¡Hijo de tu puta madre! No me gusta de nada. Por dos pinches guatas, güey, que le refrescaban el tutum la cara. ¡No, mames! No te pases de verga, cabrón. No seas esa persona, por favor. Si eres mala copa, no tomes. Toma, pero con calma. Cuidado, güey. Sí, porque también te pueden dar una putiza. Es algo que te van a romper tu madre la mayoría de las veces, güey. Gracias a Dios no me la han partido y yo he pegado. He visto, güey. Fíjate, ya en pedos, güey. Yo trabajé en una feria, la feria de Iguala Guerrero, la feria de la bandera, güey. Se festeja acá el... Empieza, creo que, el 12 de marzo hasta el 2, 3 de abril o algo así, güey. No, de febrero a marzo, güey. Total que siempre había los pedotes típicos, güey. Llegaban. No, pues, hijo de tu puta madre. No, güey, nada más los veía, pues, nada más los güeyes hacían un lado y ¡pum! Los mandaban, chicas, un güey bien pedo se levanta. ¡Ale, que es la verga! Y otro vergaso y los mandaban. Todos los días, güey, veía a esa mamada, güey, cómo les rompían el hocico, güey, los borrachillos, güey. Y vatos, pues, que decían, no, yo te parto a la madre. Y los de seguridad, nada más un pinche patadón en los huevos en el culo, los mandaban por allá. Eso es lo malo de tomar, te pone, te envalienta, güey, de lo que sea, güey. Eso es lo malo. Y no siente los putazos. ¿Quieres más, no? Si sientes, te ves y dices, ay, cabrón, qué madre. Me atropelló un camión. Yo un día así, güey, a un tío, a un güey le tiró un pinche patadón, güey. Y al otro día me dijeron, chingo, el pie, güey, a la verga. No, a pinche pie, bien pinche hinchado, güey, el patadón que le di al vato, güey. Creo que se le estaba en el suelo, güey. Y dice, qué duro, qué duro tenía la cabeza, ¿no? No, y un patadón en la cabeza, a la verga. No, pero de esa madre también. Yo he visto a compas, güey, que los llevan así de palomita, güey. Así, que no saben tomar, o sea, se privan, güey, a esos güeyes. Yo por lo menos llego a mi cuarto, güey, bien echando desmadre, comiendo, lo que sea, pero llego, güey, a la verga. Saludos al pinche, güero. Bueno, yo no estaba hablando de él, pero... Saludos, güey. Saludos al pinche, güey, ¿no? Pero sí, señores, el alcoholismo, tengan cuidado, o sea, también tengan mucho cuidado con quién van, güey, por eso. Exactamente, es lo que dice tu duele, pero ¿cuál, a ver, de todas las experiencias que tienen ustedes, güey? En ese 16, 15, 18 años, vamos a ponerle, güey. ¿Cuál es el límite de una cerveza normal, güey? Que digas, ay, güey, aquí ya estoy pedo, güey. Ahí ya llévatela tranquilo, güey. Después de cuántas, güey. Es que te ven de... Es que todos son diferentes. Ahí, güey, es que aguantan un chingo en el estado happy y ahí, güey, es que aguantan un chingo en el pre-pedo y aguantan un vergo, güey, toda la noche. Es cada quien, güey. Yo, por ejemplo, cuando me quieren borrachar, me borracho rápido. Por ejemplo, a veces que estábamos tomando con ustedes, me tomo como 20 cervecitas. Cuando tomo solo, con una cobama ya me empedo más de las 20 cervezas, porque yo quiero empedarme también. Y la ha visto la gente en vivo, güey. Cuando está solo. ¿Qué sacas, güey? Te extraño. Yo, yo, yo me... Yo mi límite está entre un 12, güey. De un 12 a un 24, güey. A la verga, sí. Pero también, también. Yo creo que después de 7, como que ya, güey, ya estás entradón. Pero ya si te pasas, yo creo, unas 15, güey. Como 15 ya, ya bájale ahí, güey, ya tranquilo, güey. Tienes que manejar, güey. O una botanita o algo, güey. Solamente que estés botaneando o algo así, güey. Eso te hace que te baje un poquito. Yo 15 es el tope. Más o menos es lo que me aviento así en un... En eso más de los Eurotrox con vieron así las pendejadas. Entre 12 y 15, güey. ¿Y cómo quedas, güey? ¿Cómo quedas? En chi camión volteado, güey. No mames, güey. Se me atravesó este culero y tú vas directito a él, ¿no? Ah, güey, güey. Y de botellas, güey. Yo creo que lo que más que me llegaba a tomar así que ya decía, de verga, ya estoy bien pedo, güey. Es como tres cuartos de botella, güey. De un litro más o menos. De tequila o de vodka, güey. Yo sí me atravesó. El bote como que me pegaba más mamón, güey. Digo, también algo que influye mucho igual es el clima, güey. Porque acá, por ejemplo, en Monterrey se ve mucha cerveza, güey. Y en la mayoría del norte del país, pues, que el calor está de la chingada. Entonces, la está sudando. Yo trato, por ejemplo, estoy tomando, pero con el clima apagado. Pero estoy sudando y, no sé, te ayuda esa madre. Te voy a aguantar un chorro. Si tomas y sales a la calle, te toca el viento y ya valiste. Ya valiste, madre. Si el viento te toma. Un chingón en tu casa y dale, puta madre, ya te cagó ya, güey. Exacto. Típico que te sientes bien chingón, ¿no? Y nada más ya... ¡Ah, te quiero, carajo! ¿Qué le pasó, güey? No mames. Estaba re bien ahí adentro, ¿no? El besadero. Sí, y también, señores, también hay el típico que cuando mixtea, es otro pedo. Se vuelve locochón, güey. Eso, güey, eso, que le cambian, ¿no? A la cerveza y que tomas licor. No, 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 ya, yo tengo un problema de que si tomo, este, cerveza y licor, me aloco mucho más, güey, de lo que me aloco normalmente. Pero si tomo una sola cosa, es una sola cosa, güey. Algo que me pasaba a mí, que cuando tomaba licor, güey, ya no podía tomar cerveza, me daba asco, güey. Pues si te pudieras tomar cerveza y después combinarle al licor, pues. Ah, sí, 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 güey. Está para arrancar nomás. Sí, güey, cervecita y ya después, no sé, un whisky o algo así, güey. Lo que me da asco de mezclar es tu aliento, güey, cuando te levantas. Ah, su puta. El aliento apestóse al ojo de tu estómago. Hasta te cae una babilla, güey, en la lengua o alrededor, güey. Así que dices a la verga, güey, qué pedo. ¿A mí no? ¿Qué tomé? ¿Qué babilla? ¿Y tú qué haces con la lengua al final de la peda? No digas nada. Creo que le lame la concha a la vieja de las mojarras, creo. De toda la barbilla ahí, güey. No, pero así es, güey. Así es que cuidado con el alcohol, por favor. No, ¿cómo que le va a la mel? No. O espero y no, güey. Es bueno y recomendable, güey, que antes de irte de pedo, y es algo que yo hacía, tomaba un poco de miel, güey. Por el azúcar que tenía, ajá, para que no te pegara tanto el alcohol, güey. Porque el alcohol es muchísimo. Te pega más, dicen, con el azúcar. Cuando tú tomas alcohol, güey, lo que le hace a tu cuerpo es acabar los carbohidratos y el azúcar, güey. Ese es un punto. Y al día siguiente, güey, mucha gente dice, ay, no tomen agua porque te hace daño. Estás, al contrario, es porque estás necesitado, güey. Inca, azúcar, güey, y necesitas agua, güey. Y yo me tomo un Gatorade, mejor antes de... Bueno, el Gatorade, bueno. Bueno, el peor del Gatorade que tiene un putero de desodio, güey. Y, pues, no te hace consumir así, pues, que estés... Eso estaría bueno para otro tema, fíjate, cómo quitarse las pinches crudas. Igual, hay un chico de formas, güey. Yo siempre quise, yo siempre quise, nunca lo he hecho, estar bien borracho, o sea, en la cruda y meterme un pajazo, güey. Nunca he podido hacer eso, güey. O nunca me acuerdo, güey. No, estás batalla es un vergo, güey. Es nada, no sé, pero... Pues, supuestamente con tanto alcohol no se para, dicen, ¿no? No, cuando estás bien pedo, no, güey. Dicen que no, ¿no? No, 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 no. No, no, no la maté. O cuando amaneces, güey, venga, güey. ¿Cuánto, güey? Para que bajes esa madre está cañón. Cuando amaneces, es cierto. Es cierto, güey, eso, güey. Maldita cruda. Y para esos borrachines que andan por ahí afuera, cuando llegan de una peda, señores, se están muriendo de cruda, por favor, no coman nada fresco, como la sandía o esa madre, porque te explota esa madre por dentro, porque esa madre es fresca, dicen, ¿no? Yo creo que es un mito, güey. No, yo, no, aquí ha habido gente, ha habido borrachines, güey, que... O sea, del aquí, del... Bueno, dicen... No, 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 pero dicen que esa madre, porque tienes la panza caliente, güey, come sandía que es fresca, güey, esa madre te... Como que hace una explosión adentro, sí, supuestamente. No, 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 no. Verga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo he escuchado, yo he escuchado que al agua de sandía, esa madre es... Yo creo que es mito, güey, pues no mames. No, yo me he echado jugos de esos, no, 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 esa madre es una pendejada, no, no, no. Mito, ¿no? Sí, güey, es un mito. ¿Es un mito? En la cruda yo me metí de todo en la cruda, güey, de todo, güey. Lo mejor para la cruda es alcohol, güey. Un caldito. ¡O otra cheve! No, no, cheve, no, no tiene mucho alcohol, pero algo, un licor, güey, acá. Una sopita puede ser, ¿no? Un clamatito, papás, clamatito, con ostiones. ¡Pfff! ¡Pfff! Y si el ostión es de carne, mejor. Mucho mejor. Bueno, señores, nos seguíamos con el tema del alcoholismo en la juventud. Por favor, no tomen, güey, y si van a tomar... ¡Pinche, con precaución, con precaución! Estamos en el siglo XXI, güey, háblele a tu papá. Bueno, no, leí un comentario en el último, este... A tarde de rollo, güey, que dice que ya no damos consejos, mamadas, así. Pero sí tratamos de darlo, pues tampoco vamos a ponernos ahí, pero consejillo, pues, sepan con quién van, no tomen tanto, güey. Tu límite. Sepan su pinche límite, tranquilo, no pasa nada, güey. Van a coger por allá, culeros, amanecen luego ahí colgados a la verga. O sea, parezco con el pantalón abajo y dices, ¿qué pasó, güey? Y ensangrentado, ¿no? Y ensangrentado. O me duele la cola, güey, dices, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Y se acaba de ir el coto. ¡Va, raza! ¡Dinche, coto, mato, exculero! Pero sí, señores, ya saben, estamos en el siglo XXI, hablan con su papá, o sea, dile, ¡eh, qué pedo! Quiero saber algo de alcohol y cuenta mamá de medio. Así es que nos despedimos. Ese, ese tuntunco ya no sube videos, güey, nos quiere tener una hora con su pinche tema. No, no, ya, no, ya, ya, estoy checando el tiempo. Bueno, Wanda, nos vemos. Gracias, señor Alcapón, ayer, hoy conmigo, mañana con el coto y el domingo final con el tuxativo. ¡A huevo! Chao, ya regresó el cotizado, el super up. Vamos a seguir platicando, entonces dice Tuntumotra, ¿verdad? ¡Wanda, ya me voy, adiós! No tomen mucho, no se hagan mala copa. Bye. Bye, raza. ¡A huevo! ¡Hutlids! Putos.